Hola a todos mis estimados guerreros de la luz, os habla Elder Lyons. Este es un mensaje de unidad, amor, fortaleza, soberania y esperanza para la humanidad libre y soberana al fin. En esta hora más oscura de estos tiempos finales de esta era y edad de tribulaciones, eventos, acontecimientos desastrosos y apocalípticos, es ahora cuando deben permanecer unidos y firmes a ayudarnos a amarnos los unos a los otros as que nunca. Es la hora de la verdad mis estimados guerreros de la luz amigos hermanos hermanas, vuestra sabiduría y resistencia se pondrán al límite os veréis exhaustos derrotados por momentos pero no desistáis en lo que estáis haciendo no se debe perder lo que con tanto esfuerzo habéis alcanzado, amad con la sabiduría del corazón y la certeza intelecto de la mente, ahora se pindra a prueba vuestras determinación virtudes y defectos a la vez más la experiencia de las almas que nos acompañan a todos en este despertar glorioso. El conocimiento más la experiencia nos da la sabiduría necesaria para continuar nuestra senda camino de la verdad virtud rectitud como especie soberana que somos la humanidad, nos han hecho creer que somos un número una estadísticas, nos han hecho creer que el universo no está unido con nosotros, nos han hecho creer que nuestra vida es comprar consumir en una de sus tantas tiendas y gastar nuestra inercia tiempo y dinero en sus engaños y falsos valores de la vida, nos han manipulado desde la industria del entretenimiento y hemos sido adoctrinados desde niños con la falsa educación para serles sumisos y serviles a las élites, estimado amigo amiga hermano y hermana si puedes sentir el llamado de la verdad el amor y la luz la dignidad si soberania como ser soberano que eres y estás cansado de toda esta manipulación y dependencia de las élites, pronto formaremos ecoaldeas autosostenibles autogobernadas por leyes universales naturales un sistema equitativo de recursos hará todos un sistema sin crédito ni dinero, ejemplo tenéis la ciudad de Auroville la India y el proyecto sin terminar del proyecto Venus de Jack Fresco una colociudad sistema de recursos equitativo lineal, sin barreras sin fronteras sin gobiernos sin políticas sin religiones sin ejercitos y sin leyes absurdas abusivas un sistema coloplático utópico podría ser eficaz en las colociudades y en las aldeas poblados serían las ecoaldeas seria ligeramente distinto en funciones al sistema de ciudades limpias en energías consumo y eficacia energética renovables, si podéis ar y sentir todo esto, además lo que decía Transmitia Oso ninguna sociedad quiere que sea sabio además de la canción de John Lennon y McKinney Transmitia una utopia cuando el ser humano se uniera y nos amaramos los unos a los otros como el mensaje del antiguo Mesías Jesús el quería que el plan maestro comenzara a funcionar ya en aquella época, si podéis sentir y amar un dedo vuestro vale más que el de todos los gobernantes juntos, no empuñéis un arma para hacer ninguna guerra de las élites y sus engaños y manipulaciones, más vale tener esa arma sin tener que utilizarla, solo en caso de que vuestra vida y de vuestra familia corra peligro por una amenza o asalto, ataque inesperado y os quede como último recurso emplearla y salvar vuestra existencia y la de los que amáis, la élite el cabal está casi acorralado, que no nos afecte más sus artimañanas y planes, manteneos firmes y fuertes unidos en conexión con vuestra fuente original espiritual, mente alma corazón y espíritu ahora serán uno solo todos los planos de existencia se unirán el universo confabulará en tus pensamientos, acciones y palabras para que así sea así hecho esta así es mis estimados me despido, os doy un gran abrazo de amor, soberania, empoderamiento y decretos para todos los seres benevolentes y justos que quedan todavía en el planeta, semillas estelares y guerreros de la luz se despide vuestro anfitrión Ender Lions, hasta pronto.